Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Vicente, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Vicente, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Vicente, los invito a darle like al canal de Vicente. Vicente, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Vicente, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Vicente, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A noches me preguntaron qué pasó con tu cariño Y les contesté a dejarme lo que es confundido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' que viste en los cobridos Si algo me hace daño pero ya lo perdé Si algo me hace daño pero ya lo perdé Si algo me hace daño pero ya lo perdé Y no tengo amor en vosotros Si algo me hace daño pero ya lo perdí Si algo me hace daño pero ya lo perdí No tengo amor Si me amas de esa reina yo contigo me agradezco Y me apetece perdonarte, y me apetece perdonarte Pero no vas a lo vencer Y me apetece perdonarte, y me apetece perdonarte Pero no vas a lo vencer Si grande volví a ser daño, pero ya no perdoné Pues te voy a ser triste, pero la que te aliviné Tanto más de vivir detesto, tanto más que mi pretesto Y contigo no lo encontré Y lo encontré Y me apetece perdonarte, y me apetece perdonarte Y me apetece perdonarte, y me apetece perdonarte Y contigo lo encontré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!